saludos señores como es posible que en el hospital es sin fuego van a ser las 9 de la mañana y aún un personal de vacunación no haya llegado mire el hospital vea eso es cada vez que uno necesita este servicio cada vez que le toca vacuna uno llega aquí a las 7 de la mañana para hacer un turno y va a ser las 9 de la mañana y aún nadie ha llegado me ve arriesgando la familia trancado aquí en un vehículo para protegernos del virus que está acabando y esta gente no la ponen fácil necesitamos personas aquí en sin fuego personal médico que quieran cumplir con un moral que necesiten trabajar que le guste servirle al pueblo que para eso que se hacen médicos enfermeras entonces necesitamos que el presidente luisa binader tome carta en el asunto esto no puede pasar el tiempo del usuario es importante nosotros somos importantes no podemos estar aquí llegando a la hora que nos da la gana las 9 y aún un personal no ha llegado al hospital mire vea esto da pena la vergüenza estamos en el olvido auxilio luisa binader ayúdanos necesitamos personal que quiera trabajar que cumpla